IMPORTANTE, recuerda tener la campana de notificaciones activa. Si no te avisas sobre los nuevos videos, haz esto que estoy haciendo aquí desactivandola y volviendo a activarla. Ahora si, continuamos con el video. Bueno, fuimos testigos de lo que para mi ha sido el mejor capitulo de todo Boruto Naruto Next Generation. La pelea de Naruto y Sasuke vs Jigen fue una locura. Los dibujos, la animación, la tensión que había en el ambiente por la pelea de estos tres titanes, creo dejó a todos los fanáticos de esta historia con los ojos frente a la pantalla sin moverse un solo segundo. Pasaron varias cosas en esta pelea, además de la paliza que Jigen les dio a los shinobis más fuertes del mundo, los cuales terminaron literalmente clavados, malheridos y al borde de la muerte. Sobre todo Sasuke Papu Uchiha que, si no hubiera sido porque prácticamente Naruto se sacrificó, hubiera muerto. Ahora viene la pregunta de este video y es ¿Por qué Naruto se sacrificó por Sasuke? Omitiendo la respuesta del gran amor que el rubio le tiene al Uchiha. ¿Era necesario ese sacrificio que hizo Naruto o había otro medio de escape? Bueno, a continuación voy a intentar responder esta pregunta que quedó volando luego del final del mejor episodio de Boruto Naruto Next Generation. Todo esto surgió cuando Naruto y Sasuke estaban literalmente out. Si bien lo dieron todo, no pudieron hacer nada con el brutal poder de Jigen que supera los límites. Combate cuerpo a cuerpo, Kurama, Susano, Amenotechikara, nada funcionó. Estando prácticamente derrotados, Jigen menciona que no acabará con Naruto, puesto que teniendo al Kyuubi dentro sería una tarea muy complicada. Además, Jigen tampoco estaba en las mejores condiciones. Esa ruptura vista en su abdomen dice más cosas de lo que aparenta. En pocas palabras usó demasiado poder. Si bien salió victorioso totalmente, Jigen estaba al límite. Tras esto, sin siquiera dudarlo, Naruto le dice a Sasuke que se vaya, que no pierda tiempo. Obviamente Sasuke se rehúsa a esto, pero Naruto le insiste. Sasuke siempre, desde aquel primer encuentro con Momoshiki, menciona siempre que sin Naruto todo está perdido, y digamos que tiene sentido lo que dice. Sin embargo, en esta ocasión, creo que las cosas son al revés y Naruto lo sabe. Naruto utiliza clones de sombra para distraer a Jigen y darle tiempo a Sasuke a escapar, algo que este último termina haciendo. Pero, ¿le necesario que Sasuke escape? ¿Por qué se sacrificó Naruto? No había ningún método. Es una respuesta complicada por la situación a la que estaban expuestos tanto Sasuke como Naruto. Lo que sí podemos dejar en claro es que Sasuke estaba arruinado. Las heridas de Sasuke, las cuales si bien eran las mismas que tenía Naruto, a él lo estaban destrozando. Sasuke no tiene la cantidad de chakra de Naruto ni tampoco la capacidad regenerativa de este. Él mismo menciona que esa cantidad de daño es muy grande. Además, previo a ese golpe final, Sasuke había sido atravesado por esas barras negras, por lo que desde la mitad de la pelea estaba peleando con varias heridas realmente grandes. Mientras Naruto se regeneraba con el poder de Kurama, Sasuke seguía luchando a la par con heridas de muerte. Esto empieza a explicar el porqué del sacrificio de Naruto, y es que el mismo Naruto sabe que no morirá fácilmente por todo lo antes mencionado, mientras que Sasuke si seguía quedándose en ese lugar, iba a morir en minutos, sea por Jigen o por las heridas en su cuerpo. Pero cuidado, este no es el único motivo por el cual Naruto se sacrificó por Sasuke. El mismo Jigen menciona no una, sino dos veces en el capítulo, que Sasuke debía morir puesto que él, por varias razones que dio, es un problema. La inteligencia, la capacidad de análisis y el Rinnegan son tres de estos. Esto Naruto también lo sabe, sabe la importancia de Sasuke en este momento, pero no solo por estas cosas que mencionó Jigen, sino también por el mismo Boruto, el discípulo de Luchija. Boruto tiene un papel sumamente importante en esta historia, tal vez el más, y es Sasuke quien debe guiarlo. Naruto jamás podría ocupar ese lugar que Sasuke hubiera dejado de morir en ese lugar. Por eso mismo, cuando Sasuke menciona que debe haber una forma de derrotar a Jigen, pero no se puede hacer sin Naruto, este último le menciona que sí, pero sin él, refiriéndose a Sasuke, tampoco se logrará. Considero que no es solo por el hecho de que no muera. Sasuke tiene un valor importantísimo para todo este conflicto, tal vez más grande que el que tiene Naruto, y esto nuestro amado rubio lo sabe a la perfección. Otra cosa que es bueno aclarar es si realmente el sacrificio era necesario, es decir, no había forma de que escaparan los dos. Realmente creo que no, no había manera. Sasuke terminó escapando con la última gota de chakra que le quedaba. El jutsu espacio-tiempo de Sasuke consume una cantidad de chakra enorme, por lo que el portal que tendría que haber creado para escapar con Naruto tendría que haber sido el doble de grande. En esta situación, con esas heridas tan graves, lo considero totalmente imposible, puesto que con suerte pudo crear un solo portal para escapar él. Así que la respuesta a esto es que el sacrificio de Naruto era necesario en todo sentido. La verdad es que sin Sasuke, todo hubiera terminado. Esto también muestra la enorme capacidad de Naruto y su bestial resistencia, porque mantenerse vivo en ese estado y encima sellado en ese domo que posteriormente es reducido a un tamaño muy pequeño por Jigen es increíble. Obviamente el sacrificio de Naruto cierra por todos lados, puesto que Jigen ya no podía acabar con Naruto. Este tiene una resistencia increíble, y de paso salvaba a Sasuke, quien es vital para que el mundo continúe de pie. Así que, en fin, para mí esta es la mejor explicación del porqué del sacrificio de Naruto para salvar a Sasuke. Tal vez les parezca un tema random, pero incluso cuando esto salió en el manga pensé si era realmente necesario este sacrificio, viendo que este momento llegó por fin al anime siendo el mejor capítulo de toda la serie hasta ahora, me pareció buena idea explicarlo. Si te gustó y logré entretenerte con este video durante unos minutos, dejando tu ricolino en él, me ayudas muchísimo a seguir creciendo y seguir creando contenido, así que cuento con tu pulgar set. Una vez hachas dejado tu pulgar arriba, cuéntame qué te pareció este capítulo. ¿Consideras que fue el mejor capítulo de todo Boruto o la pelea con Momoshiki te gustó más? ¿Te convenció la animación y dibujos que tuvo? Lea sus opiniones abajo en los comentarios para que juntos podamos discutir sobre este tema. Si te gustó el video no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Si lo compartes desde mi Instagram podrás aparecer en la sección de saludos al final del próximo video. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te adentres en él, mires algunos videos y si te gusta suscríbete. Activa la campana de notificaciones siempre luego de suscribirte para no perderte ningún video de tus series favoritas. Ahora sí, me voy. Adiós. 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 Gracias por ver el video.